¡Suscríbete al canal! 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 Aquí no nos podemos pasar la estrellita Ni, 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 ni Eso sí que es una putada Venir topos Que me he comido el champi Y bueno, ahí como veis Está la tubería que nos lleva a la tercera No, no quiero lanzarnos Está pasando como a mí, tío Yo creía que se lo iba a comer, ¿sabes? Aquí con un salto largo En caso de que no lleguéis Aquí con Yoshi, porque si no, no podréis alcanzarlo Mando, supera que hay paz Si tenéis, deberíais de tener Deberíais tener, ¿vale? O sea, ¿eh? Deberíais tener otra cosa, ¿ya? Ay, 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 ay el toposo Mira, que puedo lanzar fuego, que puedo lanzar fuego Que lo mato, que lo mato, que lo mato Me tengo que acostumbrar Ah, bueno, claro, rebotando Ah, Yoshi, Yoshi Parate, parate Stop, stop Yoshi Ah, por culo Broder Fuego, fuego Se me tiene un pedo Y bueno, aquí arriba, como veis Se tiene que llegar así Pero bueno, ya ves tú El banderín tenemos nosotros Fuego, tío Tenemos superpoderes, ¿verdad, brother? ¿Va a hacer así? Ah, bueno, espera Vamos a hacerlo desde más lejos Para que no dé tiempo Sí, debería ser desde allá arriba Ay, ay, ay Bueno, brother, llega tú Llega tú, brother Llega No pasa nada Si, total, si la vida la voy a perder Está sacrificado por el equipo Madre mía El que no sigue la cámara Puede Sí, es decir que subiendo arriba Y es por ahí No, 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 no Llegas tirándote a un salto muy de fe Sí, tienes que ir saltando con Yoshi ¿Qué es eso? ¿Qué he cogido ahí? Es un regalo, evidentemente ¿Y quién va para atrás? Fita, feo Feo, me ha echapado feo Así, por la cara Aquí hay que ser muy, muy Vistoso Aquí lo único que tenéis que hacer Es seguir el bloque que tiene a Bowser Evidentemente El bloque que lleva a Bowser Pues no lo tocáis al final Y listo Izquierda no Malo Izquierda malo Izquierda caca O sea, que lo toco No lo toques Lo toques Dale, con amor Una estrellita Sí, se fue saltando encima Me estrellé y una seta Me he fusionado, tío What the fuck FUSION 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 ¡Has frisado, amigo! Oh my god ¿Qué es, hermanos? Qué viejos tiempos Madre mía Hermanos, hermanos Que no se note Esas tardes enteras Haciendo el super FUSION ¡Has te lo recuerdo que me ha venido! Así que nada, chicos Cortamos aquí Espero que os haya gustado Y si es así, ya sabéis Comentar, suscribiros Y esas cosas Y sobre todo lo más importante Gracias por aguantarnos Adiós Se felices muy ellos Buen día, people Adiós Adiós